¡Muy buenas a todos chicos! En esta ocasión os traigo otro mini pack de mods para todos vosotros, aunque dejarme deciros que este va a incluir un pequeño trailer cinemático en el vídeo. Si queréis saltarlos, adelante, presionar la etiqueta que aparecerá en el vídeo y os redigirá directamente a la explicación del pack. Espero que os guste. ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos chicos! En esta ocasión, como veis, después de terminar con nuestro pequeño trailer cinemático, como veis hemos hecho unos apaños a la isla. Y si, estaréis deduciendo a estas alturas. Son los shaders, es el biome soplenty y por qué cojones no que la sea esto. En fin chicos, es un experimento casero en un intento por hacer un nuevo vídeo de Minecraft. La verdad es que me he interesado por la parte de los mods últimamente. Y bueno, aquí están los retoques más profundos que le he llegado a dar a este pequeño pack. Como ya sabéis, si es estable, no trae ningún tipo de incompatibilidad y como ya os fijáis por aquí, las cosas que añaden no son pocas precisamente. En cuanto a biomas, hace referencia a lo que es el mod, biome soplenty. Y en este caso chicos, vamos a encargarnos de describirlo durante todo el transcurso del vídeo. Así que venga, ¡vamos con ello! Quiero recalcaros una cosa bastante importante y es que cada vez que generemos un mundo, tiene que ser en biome soplenty. Ya sabéis chicos, que si no, no nos va a dar ningún tipo de resultado. En este caso, puede que se nos tarde bastante en generar. Es más, puede que se nos tarde muchísimo más que eso en general. Y en este caso, como ya sabéis, spawneamos correctamente y todo quedaría perfecto después de estos pequeños lagazos que nos comemos. Muy importante que tengo que deciros, que si os fijáis en este caso, que hemos tenido la gracia y la suerte de spawnear delante de un pino de 570 metros. Bueno, esto es muy posible en medio de este pack. De hecho es más, hay un bioma compuesto de árboles similares a este, que de hecho se nota en esos 14 ricos FPS cinemáticos. En efecto chicos, se requiere una gráfica muy potente para tirar este pack con los shaders. Sin ellos realmente sería como Minecraft normal y corriente. O sea, vas como un tiro con el Octifine perfectamente. Y con el biome soplenty quizás necesites un pelín más de RAM, pero no demasiada. En este caso chicos, con los shaders ya sí que es algo más serio, porque estamos hablando de biomas que llegan a alcanzar tranquilamente... Bueno, sin explicación a esto, como estáis viendo. Llegan a alcanzar tranquilamente un volumen de sombras increíble, haciendo de que si vuestra gráfica no puede soportarlo, realmente vayáis bastante peor de lo que, bueno, que obviamente esperáis en este caso. Como ya sabéis, os dejaré dos versiones en el pack. Dos versiones, una con los shaders, perdón, y con toda la customización. Y la otra va a ser sin los shaders. Para la gente que se quiera moldear un poco más o ponerse lo que él quiera. Por ejemplo, el Custom Mob Spawner para que les aparezcan los mobs de este pack de mods. O por ejemplo, cualquier otra cosa. Como vemos por aquí chicos, realmente el gameplay de este pack no cambia, y solo cambia el aspecto visual. Si queréis cambiar cualquier tipo de mob, el Custom Mob Spawner. Es una especie de consuelo para la gente que no pueda tirar el pack con los shaders en este caso, y que vea un poco el lado bueno que tiene su parte. Que claro, una vez estamos en el Nether chicos, bueno, ya sabéis que se pierde prácticamente toda la gracia del pack. ¿Por qué? Porque si miráis, bueno, vosotros podéis adivinar de que no se ve una mierda. En primer lugar, las cosas brillantes se ven demasiado, y bueno, parece ser que es de noche. Pero no, no es que sea de noche, es que está el Overworld justamente metido en el Nether. No tiene compatibilidad con el Nether, obviamente, y aquí el pack de shaders mío pierde un poquillo. A ver nada al respecto realmente, porque este pack no está configurado ni tiene compatibilidad con el Nether. Y en este caso, si nos podemos fijar, sí, se nos generan las cosas y los biomas perfectamente del Biom Soplenty. E incluso lo hacen con nuestros shaders y todo muy chulo. Pero en cuanto nos fijamos con las contras, hay demasiadas sombras realmente, se puede ver muy poco. Y solo si tienes una antorcha equipada, podrás ver más allá de un palmo de tus narices. Así que quizás un poco de ventajas para los usuarios corrientes. Si os quisierais una versión un poco más avanzada del pack, obviamente necesitaríais el Custom Mob Spawner. Para tener los mobs en este caso, y no solo la experiencia visual. En fin chicos, dejarme deciros que la experiencia visual, bueno, es realmente poco lo que se puede modificar. Le puedo modificar si quieres el gameplay añadiendole estas criaturitas. Lo cual es, son, son una putada chicos. Porque dejarme deciros que estas abejas y otros mobs en concreto, son unos pocos hijos de puta. Y en este caso, si os vais a acostumbrar a ellos, si queréis añadirle un toque más hardcore. Ya sabéis que necesitaréis un mod que también nuevamente os la dejaré en la descripción. Que anda que no lo pasaré yo mal editando y nada. Pero en este caso chicos, os haré el apaño, hombre. Os haré la guarrada por aquí y simplemente os diré cómo instalarlo. Para toda esta gente que no tiene mucho control sobre los mods y es muy comprensible. En primer lugar, dejarme deciros como consejos chicos, yo que llevo modeando juegos durante muchos, muchos, bueno, muchos años en resumen. Que no perdáis la paciencia, por favor. Y esto es una cosa muy seria. Hay mucha gente que directamente se dedica a modear un juego y dice, Oye, espérate, que esto me ha craseado, no lo he colocado bien, ya está, a tomar por culo, lo dejo. Y eso cuando lo he intentado 15 minutos. Obviamente ningún pack de mods te va a tirar a la primera y es decir, vais a pasarlo bastante mal en muchas ocasiones. Pero chicos, intentarlo. Lo único que necesitáis para esto es en primer lugar el Forge de la 1.7.2. Lo tendréis en la descripción. Y en este caso una vez instalado, irá como un tiro. Simplemente ponéis una carpeta de mods en el punto Minecraft y ahí le añadiréis todos los correspondientes. Así que con todo esto, es sencillísimo chicos, nada más. En fin, que un saludo muy grande a todos. Y bueno, que obviamente, si necesitáis algún pack de mods, ya sabéis que el Menda por aquí os los va a traer. Así que nada chicos, que un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Y como ya sabéis, en fin, espero que os haya gustado. Y no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros a lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!